Felicidades por la victoria, un gran partido jugado de poder a poder con Jalep. Sí, estoy muy contenta porque ha sido un partido buenísimo, creo que da un nivel muy alto y bueno, obviamente ganarle a una chica de 3 del mundo, pues no se hace todos los días. Desde el primer punto del partido has estado muy acertada con el resto, ha sido una de las claves del juego. Sí, yo sabía que había que intentar hacerle daño con el resto, y también con mi saque no, son dos jugadas que dependen de mí, es intentar maximizar eso. También has estado muy acertada con el servicio, ¿eso te ha permitido un poco dominar la potencia de los golpes de ella desde el fondo de la pista? Sí, bueno, como he dicho antes, todo lo que esté en mi mano tenía que hacerlo bien, porque Jalep es una jugadora muy concreta, que si bajas el nivel te pasa por encima, así que es lo que he dicho. Uno de los momentos fundamentales ha sido quizás en ese 5-4 del primer set, sacabas para cerrar por segunda vez el set, tenías todo el público en contra gritando Simona, Simona, que se pasa por la cabeza en esos momentos, como se supera ese momento para que no tiemble el brazo. Bueno, iba 5-1 arriba, ¿no? Y se me empezó a complicar el set, pero bueno, ya también tuve una muy buena racha, que yo en algún momento esperaba que bajase, y es lo que hice en el 5-4, pues yo pude ganar ese juego, ¿no? Y fue muy clave para hacerme con el primer set, y a partir de ahí ya me tranquilizé un poco más. Te has convertido en una especialista para ganar a Top Ten, ¿eso te demuestra que eres capaz de estar entre las mejores? Bueno, yo creo que cada día me demuestra a mí misma que con este tipo de jugadoras me veo capaz de ganar a cualquiera, ¿no? Y también te da mucha confianza y, bueno, siempre vienen bien esas victorias. Por último, de cada partido de dobles, en caso de tener que jugar, ¿cómo estás bien recuperada físicamente? Sí, estoy preparadísima para saltar si hace falta, motivada además porque tengo muchas ganas de ganar esa eliminatoria, ya que, bueno, es la primera vez en la CECAP, así que lista. Muchas gracias, ¿eh? Gracias.